En estos momentos nos dirigimos a repartir un alimento, un sustento a las personas más necesitadas. Pues, Dios bendiga al Pastor Ovidio que no se negó a prestar su transporte para ir a hacer esta obra de amor. Lo que Dios puso en mi corazón, ahorita vamos aquí por la tienda, y pues, vamos a hacer lo que Dios nos manda. Vamos a repartir $25 a la tienda, a la persona más necesitada. Como les repito, este es un deseo que nació en mi corazón, lo vamos a estar haciendo todo el año 2022. Primeramente Dios, dios de la vida para poder realizar este obra de amor. El 31 de diciembre, en las calles de San Salvador. Vamos a repartir estos alimentos. Aquí vamos a hacer la obra de Dios. Lo vamos a estar haciendo todo el año 2022. Por lo menos, cada 15 días. Primeramente Dios, si Dios provee, pues, vamos a estar viniendo todos los viernes. Si a Dios le plaza, vamos a estar viniendo todos los viernes. Si no, cada 15 días. Pero, si Dios nos da la vida, pues, aquí vamos a salir a repartir el alimento de Dios. Y el café. Ahí está, hermano. Bueno, es una bendición estar aquí en la calle Avenida España, compartiendo con estas personas una bendición sencilla, pero con amor. Dios bendiga la vida del varón que Dios lo tocó para proveerle a estas personas que en este fin de año puedan disfrutar de esa comida típica del Salvador, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Aquí andamos en el centro de San Salvador. Ya repartimos las primeras que nos citan, porque están gustando más personas que necesitan un alimento de arte. La cena que quizás nos espera. Es 31 de diciembre, aproximadamente, las 10 de la noche, 10 y media de la noche. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale el trato completo! ¡Vaya, esto! ¿Vaya, da permiso para que entre Roxy? ¡Entre! La gente me ha comido a ver si se dice ¿No ves que hay el tipo de persona que está en el hotel? Sí Hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta que la grabamos Vamos a traer a los doctores ¿A los doctores ha ido? ¿Ya no tiene café? Los doctores quieren ¿Ya no tiene café? Ah, pero café ya no lo cumple, es solo Ah, pues solo lo cumple un café a mí ¿Y hay alas? ¿Ah? ¿Qué es eso? Para allá después 2 años 8 años 2 2 4 volver la Aquí pudimos repartir, a todos ellos pudimos repartir el alineador, la cenita. Así llevamos a hacer solo un hospital de presión. Los recibieron un amor. Y finalmente, cuando esperábamos un hospital de Bogotá, fue una gran bendición. Para venir a este hospital, pudimos repartir estos sagrados alimentos que quizás nos han esperado. Pero una gran bendición. Así es que, todo lo bendito.